En primer lugar, nosotros, el grupo político del PSB, del Comité Central del PSB, saluda la próxima realización del primer Congreso de Trabajadores y Trabajadoras por el control obrero que se efectuará en Ciudad Guayana, en el Estado de Bolívar, del 21 al 23 de junio. Evento donde representantes, voceros de consejos de trabajadores y trabajadoras, de movimientos que en Venezuela están dando la lucha por transformar el modelo de gestión de las instituciones y las empresas del Estado para avanzar hacia la profundización del proceso revolucionario. Se efectuará y nosotros, en Guayana, en la fecha que ya dijimos, y aunque es una iniciativa del Movimiento Nacional por el Control Obrero y de los Consejos de Trabajadores, distintos camaradas y compañeros y compañeras que conforman la corriente clasista de trabajadores crujilleras, que actúan en Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, y diversas fuerzas que en Venezuela vienen luchando por desmontar la tradicional manera de dirigir las instituciones y las empresas bajo los criterios de las relaciones capitalistas de producción. Estamos preparándonos para participar en ese evento y este fin de semana, este día sábado, se realizó un encuentro muy importante para precisar las propuestas, los elementos que llevaremos a ese Congreso como aportes desde la elaboración colectiva de fuerza del Movimiento Obrero y Sindical Revolucionario. Para nosotros es muy importante la realización de este encuentro, puesto que, como lo hemos venido sosteniendo y hemos venido impulsándolo, solamente el camino hacia la construcción del socialismo se va definiendo en la medida en que la clase trabajadora venezolana actúa con organización y con conciencia de clase en función de ir desplazando del poder a los factores, a los sectores, a las clases sociales que se sustentan en la explotación del hombre por el hombre o de los seres humanos, para decirlo más ampliamente, sin distinción de género. Y planteamos que la clase obrera tiene la oportunidad y las condiciones para jugar un papel decisivo en el proceso de consolidación, defensa y profundización del proceso revolucionario. Este evento, este Congreso del 21 al 23 de junio en Ciudad Guayana será un momento muy especial, muy importante para debatir ideas, conceptos, criterios que nos ayudarán a avanzar cualitativamente en el papel revolucionario de la clase trabajadora en el proceso de cambio que vive Venezuela. ¡Gracias!